5, 4, 3, 2, 1 Bueno, como parte de este esfuerzo colectivo entre diferentes medios comunitarios, libres, alternativos o como se llamen de América Latina se están trabajando dos esfuerzos uno es territorio audiovisual que es una plataforma de mapeo colectivo donde cada grupo, cada colectivo va poniendo sus propios trabajos audiovisuales en este mapa entonces es una forma de ver las producciones audiovisuales en América Latina que acompañan movimientos sociales Es una plataforma donde se puede comunicar a gran escala en Latinoamérica todos los conflictos y hacer un mapa de lo que está pasando en Latinoamérica a nivel de conflictos y de medios de comunicación populares Entonces todo el colectivo, personas interesadas en poner ahí sus trabajos audiovisuales lo puede hacer y también todas las personas colectivas interesadas en buscar esos trabajos audiovisuales también lo pueden hacer y buscarlo a través de categorías que tienen que ver con luchas movimientos sociales a lo largo de América Latina A mí me gusta cámara y dirección ¡Suscríbete! 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 México, violencia de género. Si tenemos videos de los feminicidios que han ocurrido en el norte del país, pues los podemos subir a esta plataforma colaborativa, ponerla en una categoría para que otros colectivos de mujeres, tal vez en otras partes de América Latina, puedan buscar esos videos y usarlos también en sus propios procesos. Lo que es importante también es que por un tema de seguridad y también para mejor localización de las luchas y de los temas con los que estamos trabajando, la idea es que vinculemos los videos al lugar donde hicimos el video, no que lo vinculemos a donde está físicamente nuestro colectivo, justo por un tema de seguridad y también por un tema de tener mejor ubicado geográficamente donde está la lucha que estamos acompañando. Entonces, yo, aunque mi colectivo esté en el centro del país, pero estuve trabajando con las mujeres en el norte y el lugar donde sucedió uno de los feminicidios fue concretamente la frontera, entonces yo ubico mi video en la frontera. El otro trabajo que está haciendo de manera colaborativa se llama TAMBO y es un esfuerzo mediante el cual intentamos promover el intercambio entre colectivos. ¿Qué tiene que ver con el TAMBO? El concepto de TAMBO entendido como lugares, personas, como momentos en los que se puede compartir el conocimiento y compartir el conocimiento en relación a avanzar en una articulación para resolver y transformar al final nuestra realidad porque hay que entender siempre que compartimos no solo un territorio sino que también una serie de conflictos y problemáticos. Entonces, la idea es que también, o sea, si tengamos espacios virtuales, hacer uso de esos espacios, pero también conocernos personalmente como fortalecer los lazos de confianza para, bueno, que finalmente podamos fortalecer lo que queremos, que es la comunicación comunitaria, colaborativa, para fortalecer también las luchas que estamos acompañando a lo largo de los movimientos sociales en América Latina. Expandir el conocimiento en relación a la fraternidad, en la colaboración y el corazón que sabemos que hay en toda Latinoamérica.